¡Vamos a bailar! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Así, así, así! Siempre es la misma situación Cuando paso con la chimpi manía Chiqui manía, que baile la chimpi manía con papá ¡Vamos! ¡Así! Cuando chimpi, uno y dos Para el niño, para el poche, para el niño Reguí los zapatitos y los bancos Wiki y Marito La banda madre El pabrito y el borrego, para el adulto el cuello Para papá y el bebé, Marilupita Muñez Es la chica Ferrari El zapatito sacachemato siempre ¡Vamos! 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 ¡Así, así! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!